Hola, soy el profe Eli y tengo una enseñanza para ti. Un maestro es como un molde para sus alumnos, pero por más sabiduría y experiencia que tengamos, no podemos imponer nuestro propio molde. Debemos primero tener nosotros mismos el molde de Dios. Si tenemos a Jesucristo como modelo y ejemplo, si nos colocamos en sus manos como propiedad de Cristo, nuestra vida será moldeada a su imagen y entonces seremos un molde apropiado para nuestros alumnos. ¿Quieres saber cómo lograrlo? Abramos la ventana a la educación y aprendamos en la Escuela de Cristo. Muchos maestros no sienten la necesidad de ninguna preparación especial, pero los que se sienten así son los que más necesitan de un adiestramiento profundo. Cuando conocemos más acerca de nuestra elevada vocación y misión, entonces exclamaremos como el apóstol Pablo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y con profunda humildad nos esforzaremos diariamente para ponernos en estrecha conexión con Cristo. Primero, cuidándonos. Todas nuestras capacidades deben ser puestas bajo el control del Gran Maestro. Nuestra mente, así como todo órgano del cuerpo, debe ser mantenido en condición tan saludable como sea posible, para que la obra de Dios no lleve las marcas del carácter defectuoso del obrero. Segundo, capacitándonos. Todos debieran aprender a trabajar con tacto y cortesía y con el Espíritu de Cristo. Segundo, nunca debiéramos cesar de ser aprendices, sino continuar cavando por la verdad y las mejores maneras de trabajar como quienes buscan oro escondido. Tercero, aprender de otros. Siempre hay algo nuevo que aprender. No debiéramos considerar a un ministro o a un orador simplemente como conferenciantes, sino como un mensajero de Dios a los hombres. Cuarto, superarnos. A todo obrero se le concede el privilegio de mejorar. Debemos subir peldaño a peldaño hasta la cima. Pero eso sí, sin saltarnos ninguno de ellos, no podemos poner un pie en el tercer, cuarto o quinto peldaño de una escala de progreso sin haber empezado por el primero. Y quinto, comunión con Dios y su palabra. A través de la comunión con Dios y el estudio profundo de las Escrituras, el obrero debiera afirmarse sólidamente a sí mismo antes de entrar en la obra de enseñar a otros con regularidad. La Biblia es el gran agente en las manos de su autor para fortalecer el intelecto. Abre el jardín de la mente para que el labrador celestial la cultive. Sólo así lograremos ser moldeados a su imagen y seremos buenos moldes para nuestros alumnos. Sistema de Educación Adventista. Esa es nuestra opción. Besión de Educación Adventista. Esas es nuestra opción. Besión de Educación Adventista. Esa es nuestra opción.